Se viene Marquitos de Magra, eh? Puede ser en el río que es el señor de Bahía Blanca Vamos a tener un poco Puede ser el río que está suele acompañando ¡Adiós, Bahía Blanca! ¡Tres de la carrera, que es de once! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Tres de la carrera, que es de once! ¡Tres de la carrera, que es de once! ¡Otro de los juntos! ¡Entagonamos! ¡Y en Binagra, que es una valla Blanca! ¡En Urracción de Abadiz Palma! ¡Adiós, Abadiz de año! ¡Vamos a ir el marquitos, señores! ¡Se viene Micro assist, señores! El 3.35 con el otro, ahí viene, Yongsu de China, el 3.35 Yongsu, ahí está mandando su pata, con el principal de Vargos y el acto, uno de los momentos importantes de este daje de Paña Blanca. El 422, Bruno Miot, Bruno Miot, otro de los que ha pasado, ahí se viene, se viene, se viene el barco de Inpalva, arriba, arriba el barco de Inpalva, arriba el barco de Inpalva, vamos Marcos Inpalva, carros de Inpalva, parados, parados, vamos, vamos Marcos, vamos Marcos, vamos Marcos, vamos Marcos, van Marcos, está con nosotros señores, arriba la bandera de Argentina Marcos, vamos todavía. Una locura a la gente, como lo quiere el loco, aplausos, Marcos Inpalva, y Cosín Inpalva. Los de Aguado, por favor, corrense, detrás de las vallas, por favor, Calle Aguado, por favor, la gente de Calle Aguado, otra vez, hacia el sector de vallas, hacia atrás, por favor. ¡Gracias!